La puerta de ahí del patio, la verdad que no sabía que había carrera, y abro la puerta y salen como disparados, saco mis narices y veo el montón de gente, niños, la carrera estaba aquí, en este lado del pueblo, ahí, mira. Después a los críos les dieron un sándwich de esos asquerosuchos. Y lo tirarían a lo mejor por ahí, habrá más comida por el pueblo. Pues qué cala, madre mía, cómo se puso, no había forma de meterla en casa, y además como los críos la hacían caso, lo pasó muy bien con ellos. Ah, claro, diría, ¿soy el centro de atención? ¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? ¿Te ha gustado antes? Mira, 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 mira. No te subas. Ya me lo mearon. ¿Quiere quitar la comida de los gatos? No, no, no. No, no. No, no. Venga, ven así, ven aquí. Relax, 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 despacio. Venga, abajo, abajo. No, ahí, no. Y el patito, despacito cuando bastate. Voi cuantos besitos. Voi cuantos besitos. ¿Cuánto besito?